Música Después de vivir a ti Sin decirme adiós Yo vivir a ti Quiero en tus manos abierta buscar mi camino Y que me sientas en él solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios más cerca mi alma Y escribir amor muy costada para nada Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Música No hay nada más triste Quiero silencio No hay nada más triste Quiero ganas de ti Quiero ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero silencio Quiero ganas de ti Quiero ganas de ti Quiero ganas de ti Quiero ganas de ti Quiero ganas de ti